La intención del número 8, pero es más rápido, estuvo el arquero. Bueno, ahora sí, Mauro. Ya comenzaron los partidos en primera C, además del burlón. Atención, está el primero de Central Córdoba. Viene, 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 viene... Gol. Gol de Central Córdoba. Lescano. Se la llevó a Locanigia contra Brasil en el 90. Eludió la marcación del arquero Cano. Un error defensivo del que va a hablar seguramente Pablo Sacagnini. La cuestión es que Lescano pone a los 8 minutos del primer tiempo la apertura del marcador aquí en el camino Sosa. Gana Central Córdoba por 1-0. Hace el lateral el Kili. La juega con Duete. Duete para el Kili. El Kili arriba para Mariano Romero que juega de pibola. Juega para Duete. Le puede pegar al arco. Prefiere jugar para Minguillón que va a sellar el remate. Tiro Minguillón al arco. ¡Le guisamón! ¡Le guisamón con mano derecha manda al córner! ¡El gran remate! El jugador Mariano Quilutay sale desde el fondo tocando pelota arriba para Mariano Romero que con el pecho la deja muy buena para Monzón. Se viene Monzón a toda velocidad. La pone adentro para Duete. Va a llegar primero Le guisamón. Sí, señor. Se arroja el arquero Marcos. Le guisamón. Y se queda con esa pelota. Aguay Urquiza y la pelota. La tiene Quilutay. La pone vertical para Monzón. Monzón rodeado por tres jugadores de Central Córdoba. Abre por la punta derecha para el jugador Máximo Rodríguez. Le guisamón que levanta centro para Mariano Romero. ¡Cabeció! ¡La pelota se fue al ladito del palo derecho! ¡Increíble cómo ganó solo arriba! Es bastante bravo marcarlo. Sí, Mauro. Hay gol de Atlas que le gana al visitante 1-0 a Claypool. Viene Lezcano. Tiró por arriba de Cano. El arquero finalmente se queda con esa pelota. Perdón, Mauro. Vamos. Ceruti. Se viene Ceruti contra el aire. Después de colocarse dentro. Tiró. Pegó la pelota en el brazo del Kili. Y el árbol neutro dice que fue casual. Bien. Sale de nuevo con Urquiza. Se viene a toda velocidad Javier Monzón. Monzón pone pelota por la izquierda buscando a Franco Romero. Viene Franco para querer desbordarlo allí a Killer. Se viene Franco. Se frena. Levanta centro de derecha al medio del área. Viene el cabezazo. Allí Dominguillón. Y la pelota que se va muy lejos del arco. Viene allí Ceruti tocando con Lezcano. Le pasa por atrás Lazo. La pone Lezcano para Lazo. Muy buena frente a la marcación del Kili González. Levanta centro. Sale Matías Cano. Y sale jugando a las bochas con el número 5. La juegan con Duete. Duete para Monzón. Le puede pegar el arco. No, prefiere levantar muy buena para Franco Romero. Viene Franco, Franco, Franco. Le va a pegar el arco. Tiro. Le guisamos. Saca tiro libre Duete. Contra el segundo palo cabezazo. La pelota queda bollando ahí nomás. Y la saca. De nuevo Pablo Quiles. Pero están cobrando falta en ataque. Si se toca en el área, cobro penal. Va, que va a cobrar. Saca el centro Duete pasado. Cabezazo. Arriba de César Rodríguez. Por la izquierda se viene el número 7. 24 minutos. 21 a 0. Se la juega Villagra por la punta izquierda. Va a levantar centro. La pone el corazón del área para allí. Para Lezcano. Se viene el segundo. Viene Lezcano. Remate del número 10. Arriba del travesaño. Para nadie Kiyu. Está mal Kiyu. La viene a buscar otra vez. Allí César Rodríguez. Puntea la pelota. La pierde con Lazo. Se va a venir Lazo por el segundo. Viene Lazo. Se le va a pegar Arco Lazo. Se viene Lazo. Remate de Zurda. Allí otra vez Kiyu. Kiyu con Máximo Rodríguez. Se viene pelota al pie. Pone pelota por la derecha. Allí buscándolo Gonzalo Minguillón. Que hace la individual. Muy buena jugada personal. Se va a meter al área. Viene Minguillón. Pone pelota al medio. La saca de nuevo allí. Kiyu le abre por la derecha para Minguillón. Minguillón. Le levanta muy buena allí para Marilla. Marilla. Juega con un sombrero. Tiró a Marilla. ¡El arco! ¡Gran remate! 49. Casi 50. Del segundo tiempo. Sacó César mal. La pelota viene para Salinas. Se viene la contra. Salinas frente a la marcación de Gastón Silva. Viene Salinas. Tiró al arco. Afuera. Devuelve de cabeza Kiyu. Le va a quedar en la salida Ceruti. Se viene Ceruti levantando por la punta izquierda allí para Salinas. Se viene Salinas. Pelota al pie por la punta izquierda. Marcado por Máximo Rodríguez. Viene Salinas a Maga. Se mete al área. Quiere buscar el penal. La juegan atrás otra vez buscándolo allí. Lescano que levanta. ¡Centro! Viene Matías Cano. Saca el Kili González a los 40. Buscándolo arriba a Cirilo. Devuelve de cabeza otra vez Killer. La pelota que viene a buscar para llevársela otra vez allí. Kili Ustai. Kili Ustai con Minguillón. Minguillón la abrió. Muy bien por la derecha para Máximo Rodríguez. Viene el número 4 que levanta a centro. ¡Ole Guizamón! Kili Ustai que ha tenido una tarde bastante floja para Duete. Duete la juega por la punta derecha buscándolo allí a Minguillón. Devuelve de cabeza a Villagra. Pelota que le queda a Fabelo. Fabelo pierde con la marcación de Cirilo. Viene Cirilo punteándola para Amarillo. Sabía Amarillo la puede pegar al arco. Tiro Amarillo al arco. ¡Ole Guizamón de rebote! Decir que no había nadie para ir al rebote allí. Tiene que venir el lateral de Máximo. Manda la pelota al área. Ganaron de cabeza. Atención la pelota. Queda apoyando. ¡Ahí nomás está! Y se lo trabaron justo al cabezón Duete. Lo trabaron justo a Duete cuando iba a pegar. Bien. Sacó el tiro libre a Duete. Pelotazo que viene contra el área. Arriba del travesaño contra el ángulo. No se fue ese cabezazo que fue de quién. A ver. Viene Cano. Levanta centro. La pelota que viene al área. Queda apoyando. Viene el tiro. ¡Fuera! Y sale jugando Central Córdoba. Otra vez jugando al ataque. Guay Urquiza. Esto le puede costar caro. Se la lleva Ceruti. Viene Ceruti contra la punta izquierda. Marcado por el cabezón Duete. La juega muy buena allí para la entrada. Del jugador número 3. Atención se viene Nahuel Rodríguez. Pierde con Máximo Rodríguez que la tira al córner. Máximo Rodríguez que va a colocar otro centro. Levanta centro Máximo Rodríguez al área. Sale de Guizamón. La pelota que está apoyando y no más. Y la sacaron de la boca del arco. Me quiero morir. La sacaron de la boca del arco la pelota.